Creo que por temporalidades cada colonia tiene su asegún, vamos. En el caso de Insurgentes en particular, que ahora nos encontramos acá, pues hace años que yo la he seguido trabajando, siempre se ha considerado como uno de los puntos rojos por la manera en que esta colonia se creó hace muchísimo tiempo. Y los jóvenes de antaño que iniciaron teniendo temas de delincuencia, pues muchos de ellos creo que ya corrigieron su actuar, muchos ya son gente de bien, otros siguieron, digo, porque conocemos a algunos, siguen en ellos, y otros han migrado de esta colonia, se han ido al oriente, muchas gentes que nosotros tenemos detectadas que eran de esta zona, ahora lo tenemos en el oriente, Villas Nuestra Señora es uno de los puntos donde más se han estado presentando ya los conocidos de acá, Villamontaña. Anteriormente, cuando yo hacía operativos en este sector, era la gente que se alcoholizaba, la gente que en aquellos tiempos se drogaba con el famoso chemo, el resistol 5000, algún solvente, el thinner, y ahora él migró a lo que fue marihuana, cocaína, y ahora de moda el cristal. Entonces, y para poder subsanar su necesidad de tener este tipo de adicciones, pues se da el robo con mayor fuerza, robo de autopartes, que en su momento no se va tanto, y otro tipo de situaciones, el famoso robo tipo tumbador para despojar de alguien de un teléfono celular, que ahora es lo de moda, y que con este recurso pueden obtener algún dinero para poderse irse drogando. Y que bueno, este sector es el que más ha tenido incidencia en intervenciones de grupos hacia otra persona, y han llegado a matar, han llegado a privar de la vida, el uso de armas de fuego, y casi siempre se ha dado el tema, lo que es insurgente, lo que es pilar blanco. Este sector y barranca, que para nosotros es un triángulo de trabajo fuerte para el tema de seguridad pública.